Fue una de las víctimas de este atentado, resultó herido. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, señor. Bueno, pues tu pueblo irreconocible con esta ola de violencia, Edith. Así es, señor. Comenzamos el viernes por la noche con el ataque que se dio en la taquería Los Pepe, donde hay cuatro muertos hasta la fecha, dos lesionados graves y un lesionado que no está tan grave, un menor de edad de seis años, quien le habían disparado en la refiega que se dio, se habría salido lesionado. Al parecer el niño estaba jugando por ahí cerca de la taquería. Pues son víctimas colaterales, ¿no, Edith? Se habla de una mujer también que no está confirmada. Sí, una mujer que fue lesionada por las esquirlas, pero no la tiene registrado, por lo menos la autoridad. Se supone que la agresión iba dirigida a este hombre, José Luis Durán. Pues es una de las hipótesis que hay, sin embargo todavía no está bien clasificado el asunto. Bueno, José Luis Durán es todo un personaje, Edith, en Pueblo Nuevo, se le conoce de no buenos antecedentes. Ha estado detenido, entiendo que no una, sino varias veces. Sí, ha estado detenido varias ocasiones, inclusive nosotros lo hemos publicado en algunas ocasiones, donde ha estado detenido por presunto huachicol, y pues recordarán hace algunos 30 días que asesinaron a su padre, José Durán, el exalcalde panista de Pueblo Nuevo, cuando se presume que iba a su rancho que se encuentra en las filas de la comunidad de Pueblo Nuevo. Y se podría pensar que ese sería uno de los motivos por lo que habrían intentado asesinarlo esta ocasión. Hijo también de Cuca Durán, que también ha sido alcaldesa de Pueblo Nuevo, actualmente es presidenta del Comité del PAN ahí. Así es, señor. Bueno, pues, esto fue en una zona donde concurre gente, Edith, y no fue tan tarde, ¿no? Sí, realmente fue alrededor de las 8.20 de la noche. En Las Carmelitas. Es un boulevard muy transitado, el boulevard Mariano J. García, a la altura de la Colonia 12 de Diciembre y la Colonia Los Álamos, realmente es una avenida muy concurrida, que, de hecho, cuando se da el ataque donde fallecen las cuatro personas, entre ellos José Hernández Alvarado, 19 años, Juan Carlos Mendoza Rocha, de 25, Lorenzo Hernández, de 36, y Alejandro Navarro Flores. Cuando se da la refiega, cierran el boulevard, que, de hecho, causa un gran caos, porque cerraron como dos, tres kilómetros de todo el boulevard, eran varias, que son otras avenidas, otras calles, y por lo menos la zona sur, en esa noche, cuando después de que se da el ataque y se da el seguimiento de los, la persecución de los policías, tanto municipales como policías federales, a los presuntos responsables, donde hay tres detenidos hasta el momento de estos hechos, pues se causó un gran... Pero la reacción policíaca oportuna, rápida, para lograr las detenciones, Edith, que esto no había venido ocurriendo, ¿no? Sí, en esta ocasión así se vio, fue rápida, de hecho, fue cuestiones de varios minutos, alrededor de 40 minutos, después de que localizan, persiguen y localizan a los atacantes de estos tres en un automóvil más, a la orilla de la colonia Las Carmelitas, que es una zona despoblada, un terreno baldío muy grande, se intentan escapar cuando se impactan contra la pared de una iglesia, a la orilla de la colonia, se intentan escapar, detienen a dos, uno más se refugia entre la maleza, después ya de haberlo buscado, pues lo localizan y encuentran armas largas en el interior del automóvil Mazda en esa noche, señor. Y bueno, y esto prosiguió a lo largo de los siguientes días, esta ola de violencia. Así es, al día siguiente, en la mañana, localizaron un cuerpo, un hombre ejecutado en la carretera federal 90 de Irapuaca, Fasolo, por el entronque de Cuerámaro, a unos 20, 50 metros. A esa altura, le encontraron un cuerpo de un hombre quien tenía un mensaje en el... de una cartulina de un grupo de delincuentes que se atribuía a este asesinato y lo atribuía que era derivado al ataque que se había dado en la taquería, señor. ¿Qué dice el presidente municipal de lo que estamos viviendo, de lo que está viviendo Irapuaca? Se quejó ya gravemente, ¿no? Sí, de hecho, la verdad es que sí ha sido muy grave porque después de esto, además, se han dado muertes como en la colonia Santa Julia por al parecer por una riña, después otro por intentar asaltarlo, lo asesinaron a un hombre, asesinaron a un hombre y se dio también una muerte de un policía ministerial que estaba franco en esta ocasión, al parecer se llevado de un accidente vehicular entre algunos familiares del policía ministerial quien al llegar, pues ahí trata de mediar, sin embargo, la persona saca un arma y le dispara y pues lo trasladan al hospital privado donde fallece finalmente. El día de ayer el alcalde estaba comentando que había solicitado el apoyo de la Policía Federal en algunas ocasiones. Pero dijo, nos están dejando solos, fue su exclamación. Sí, así es, él dice que, bueno, cuanto pareciera que lo están dejando solos y que no se valía, sin embargo, ya el día de hoy en la entrevista que tenemos, de hecho, un pedazo que se lo van a pasar, él dice que pareciera que este asunto de la inseguridad pues se va a apurizar y se va a cerrar no más en los municipios panistas, en los estados panistas. O sea, ¿le ve una intención política? Así es, le ve un, sin asegurarlo, le ve un asunto de trasfondo político pues para, dice, para empezar a ganar adectos a las próximas elecciones. ¿Te gusta? Pues delicada acusación, la tienes grabada, ¿verdad? Así es, señor. La escuchamos. Podemos estar en el mundo, ¿no? A través de los sábados de Vox y las transmisiones previas porque van a estar transmitiendo el entrenamiento, van a estar transmitiendo también algunas de las conferencias. ¿Cuánto estará aportando un millón de pesos el gobierno del estado? ¿Cuánto? Tengo que dos, pero la taquilla es para nosotros, para el comodaje. ¿Van a regresar ese dinero al gobierno del estado o ya...? No, 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 no. No, no, no. El gobierno del estado aporta sin... Y el recurso, pues nosotros lo queremos utilizar luego también en la promoción del deporte. Por eso va para acomodar. ¿A la botuchadora se le estará pagando un montón de pesos? Ellos ya, es una cuestión del promotor. Bueno, aquí habló de otra cosa, Ricardo Ortiz, ¿no? Así es, señor. Perdón, me equivocé en el video que pido. En un momento ya está... Bueno, en la página vemos lo que dijo sobre los otros temas. Gracias. Oye, Edith, platícame que hoy hay una audiencia pasando a otro tema del juicio que se le sigue al ex sacerdote Raúl Villegas por pederastia en Irapuato. Ya es ex sacerdote, ¿verdad? ¿O sigue siendo sacerdote? Sigue siendo sacerdote. Después de que se ordena sigue siendo sacerdote. Sí, nos enteramos que el día de hoy había una audiencia por este de las distintas acusaciones sobre violación y abusos sexuales contra el sacerdote Raúl Villegas. A las 12 del día al parecer se iba a terminar esta audiencia. Entonces, nos acudimos varios medios de comunicación para esperar tanto al activista Norman Olasco como a la abogada Dalia Ramírez que nos encontramos a la entrada porque estaban en un receso y cuando nos acercamos a estas dos personas se acerca un hombre que en ese momento hasta después se identificó como Roberto Ramírez y nos empezaba a grabar el video. Él hacía como que estaba hablando por teléfono pero estaba grabando mi video. ¿Quién era? ¿De dónde venía? No, 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 no quiso... Realmente nos desataba la cara. Ustedes pueden ver el video que tienen ya ahí. Se desataba la cara. No quiso decir el nombre en algún momento y ya después nada más lanzó un nombre de que era Roberto Ramírez. No dijo por qué nos estaba grabando, por qué estaba insistemente grabando tanto a la activista como a la abogada y a los medios de comunicación que llegamos en un momento de terminar la entrevista con la activista y el abogado para dirigirnos con la persona y cuestionar por qué nos estaba grabando y demás. No quiso decir el por qué, simplemente nos comentaba que él estaba en su derecho y que ya sabía sus motivos del por qué estaba grabando. En algún momento después se identificó como Roberto Ramírez sin embargo nunca le vimos el motivo del por qué nos estaba grabando inclusive llega el momento en el que la activista le pregunta si quieres lo que deseas y si quieres que alguna información y demás no le responde esta persona y pues la activista Norma no lasco apuntó de que ese y otro tipo de acoso pues ha estado haciendo objeto desde que tiene en este caso del padre Raúl Villegas. ¿Se podría estar vinculado a Raúl Villegas este personaje? La verdad no sabríamos porque por lo menos nosotros no recordamos que los varios medios que estuvimos en este lugar no lo ubicamos de algunas otras audiencias y demás sin embargo pues sí es un poco extraño porque de ahí nos estuvimos viendo varios metros ahí para cuestionarlo cuál era el asunto y no quito hablar del tema ya lo único que decía bajen pues las cámaras dejen de grabarme y les voy a vénganse de uno por uno y en la audiencia ¿qué pasó? En la audiencia todavía sigue todavía no tenemos hasta que termine la audiencia que nos estarán dando una información para ver cómo ha avanzado este caso en este momento lo que se está llevando a cabo es sobre dos de las varias denuncias que hay bueno muy bien pues gracias por el reporte muy amplio de todo lo que está pasando en el reporte de nada muy buenas tardes buenas tardes